Muchas gracias, señora Presidenta. Un saludo fraternal y lleno de aprecio a todos los representantes. Es un honor en este foro presentar el informe del progreso de la implementación del marco de acción de GIOGO de nuestro país, El Salvador. Los logros más importantes a señalar es que con la aprobación de la Ley de Protección Civil en el 2005, nos dio el marco para elaborar el Plan Nacional que define las acciones del Estado y el conjunto de la sociedad civil para el manejo de los riesgos, la reducción de los desastres y los preparativos para la atención y recuperación en esos casos. Los sectores de educación y salud han incluido sistemáticamente los criterios de reducción de riesgos en el Plan Educativo 2021 y el sector salud con su política nacional construyendo una esperanza. Actualmente estamos realizando procesos de consulta al sector público y privado a nivel nacional y municipal para la elaboración de la Política Nacional de Gestión Integral de Riesgo. El Ministerio de Medio Ambiente ha avanzado en la elaboración del Plan Nacional para la Adaptación al Cambio Climático. El Plan de Gobierno Quinquenal integra como una de sus prioridades la reducción de riesgo a desastres y considera iniciar una gestión de riesgo que tenga como centro la seguridad humana y los ecosistemas, promueva una cultura de prevención de desastres articulada a las políticas de desarrollo económico y social del país y que involucre a la sociedad, los gobiernos locales, los actores no gubernamentales y al sector privado en la disminución de los factores que nos hacen vulnerables. Hemos fortalecido la Dirección General de Protección Civil y creado la Secretaría de la Presidencia para Asuntos de la Vulnerabilidad, lo cual nos fortalece la capacidad institucional para conducir este tema. Hemos construido capacidades y compromisos territoriales, lo cual se traduce a 23 municipios integrados a la campaña de ciudades resilientes, los cuales actúan de manera articulada. Los obstáculos principales, somos un país con recursos financieros limitados, los cuales deben invertirse en función de las prioridades como salud, seguridad, pobreza, educación, que propician el desarrollo. No obstante, hay partidas presupuestarias en las distintas carteras de Estado para realizar proyectos encaminados a la prevención y reducción de riesgos en un territorio altamente vulnerable. Aún estamos en proceso de conformar la Plataforma Nacional de Reducción de Riesgo a Desastres. Tenemos deficiencias en los instrumentos administrativos que nos faciliten la sistematización de la información. La limitada disponibilidad de recursos financieros y la escasez de recursos humanos calificados no nos permite implementar en todas las comunidades con un nivel de riesgo, sistemas de alerta temprana. El recurso financiero aún no permite potenciar de manera adecuada la capacidad técnica, científica e investigativa. La visión para el año 2011-2015 es integrar de manera decidida y efectiva la gestión integral de riesgo en las políticas, planes y programas de desarrollo sostenible a todos los niveles. Lograr la institucionalización y puesta en marcha de un fortalecido, avanzado y efectivo sistema de gestión integral de riesgos que desarrolle primordialmente el manejo preventivo y prospectivo de los riesgos. Nuestro plan es fundamentalmente superar un sistema reactivo basado en la respuesta a través de un plan de fortalecimiento estratégico y crear un sistema de gestión integral de riesgo a desastre. Muchísimas gracias.